En esta clase vamos ahora a explicar cuáles son las principales tecnologías que podemos utilizar para evaluar la capacidad de salto. En primer lugar justificaremos por qué esto es importante tanto para el análisis de rendimiento como para la optimización del entrenamiento de fuerza, por supuesto desde el ámbito de los deportes podemos llamarles más explosivos o más de fuerza, pero también con su aplicación práctica directa como veréis más adelante en carreras de resistencia. Y como digo vamos a hablar de esa justificación de la importancia de la evaluación del salto en este tipo de especialidades deportivas y a continuación mostraremos cómo podemos evaluarlo y con qué podemos medir la capacidad de salto vertical y pondremos digamos unos ejemplos prácticos y unas demostraciones de algunos dispositivos tecnológicos que podemos utilizar para poder evaluar la capacidad de salto vertical. Entonces bueno ya estamos aquí, he conectado el iPhone a la pantalla y vamos a hacer una pequeña demostración. Antes de continuar, comentar porque me lo pregunta muchas veces la gente, MyJump 2 es la primera de mis aplicaciones que también está disponible en Android, ¿de acuerdo? Si funciona bien pues la idea es las demás desarrollarlas también para Android. Sabéis que todas mis aplicaciones son para, de momento solo para iPhone, pero MyJump 2 ya está disponible en Android, ¿de acuerdo? Entonces bueno esto es la interfaz principal de la aplicación y básicamente tenemos cuatro tipos de test. El test de salto vertical, que es el principal, el que nos va a interesar. El test de salto horizontal, que es digamos un modo de test que nos permite medir saltos horizontales. El perfil de fuerza de velocidad, que es un test basado en cuatro saltos verticales de menos a más kilos para evaluar los niveles de fuerza de nuestros deportistas. Y el test de asimetría, que básicamente lo que nos dice es la simetría que hay entre la pierna izquierda y la pierna derecha en saltos unilaterales, ¿de acuerdo?